Con gran entusiasmo, las trabajadoras sociales y docentes del director del Centro Educativo Nº 2, Juan Isigua Isigua, vienen organizando una actividad para fondos que consiste en la venta de una apoyada para realizar este 30 del presente en las instalaciones de este plantel. Esta actividad pretenderá recaudar un monto de 2.000 nuevos soles para poder adquirir un proyector multimedia que será útil para la educación de los niños. En otro momento, el director y la licenciada Manuela Alcala manifestó que actualmente ellos cuentan con una minilactos que perjudica la visibilidad de los niños. Por tal motivo, realizará esta actividad para adquirir el proyector que servirá a los alumnos con las charlas y videos de conferencia. Con el entusiasmo de nuestra trabajadora social y de las profesoras, estamos tratando de obtener esta multimedia que se merece a nuestros alumnos. A otras instituciones educativas, el gobierno regional, inclusive el gobierno local, la municipalidad, en la anterior gestión, le dotaron de multimedia. Nosotros contamos con algunas minilactos que nos dio el gobierno anterior provincial, pero como han visto en el trabajo de la profesora, son tan pequeños y no se amontonan para poder ver en la pantallita. Entonces, con el apoyo de todos los profesores de la comunidad y de los padres de familia, vamos a tratar de tener nuestra multimedia. Se da el caso que el SANE sale a dar sus charlitas para motivar la inclusión educativa y tenemos que estar prestándonos. De igual manera, la asistenta social, ella da videoconferencias, tiene un nexo con el ANSULIVAN. Entonces, también tenemos que estar pidiendo prestado. Entonces, ahora, ojalá Dios y el apoyo de la comunidad permita que tengamos nuestra propia multimedia. Director, coméntanos un poco acerca de la actividad que van a rezar en esta oportunidad. Sí, es una actividad sencilla. Es una venta de pollada. Es lo que acordaron las profesoras. Entonces, todos estamos en esto. Vamos a ver hasta dónde llegamos. ¿Cuál es la fecha de la pollada? Sí, 10 soles, 10 soles. El día va a ser este jueves. ¿Aquí mismo? Sí, sí, sí. No, no, acá, no. Acá va a ser. Sí, hemos puesto un cartelito ahí en la pared para que puedan venir. Así es. Me gustaría que conversen también con la señorita Rina, que ella es la gestora de esta... ¿Cuánto es el fondo que pretenden ustedes recaudar en esta oportunidad? Hemos estado revisando los folletos que vienen de las diferentes tiendas y el más así cómodo está entre 1.500, casi 2.000 soles en algunos casos, ¿no? Y si vamos a adquirir uno, tiene que ser algo como lo que se merece la institución, ¿no? Es como se requiere la población. Claro, claro, así es. Se requiere la población. Ah, así es, así es, así. Vamos a ver. ¿No pertenece a la colegia pero de repente quieren colaborar? Bueno, sí, nuestra institución trabaja con muchos colegios de la educación básica regular, ¿no? Asimismo con la comunidad, entonces, por ser el único centro educativo en el distrito, pedimos a la comunidad a ver si se dan un saltito al colegio, ¿no? y colaboran con nosotros, van a ser bienvenidos. Por supuesto esta actividad se está haciendo sin perjuicio de clases de los alumnos, no vayan a pensar que estamos nosotros postergando las clases, no es así, nos hemos organizado de tal forma que las clases continúan y las personas que de repente no tenemos aula estamos asumiendo en algunos horarios. Yo soy la trabajadora social del Colegio Especial Rina Cárdenas del Valle, los invito a que vengan a apoyarnos con esa gran apoyada profundo para comprar una multimedia que es muy necesaria e importante para nosotros. Ustedes han podido visualizar que tenemos unas pequeñas minilactos que nuestros chicos todos están ahí para poder ver y en cambio ellos como son alumnos visuales por excelencia, ellos necesitan tener una multimedia. Entonces invitamos a la comunidad educativa, a toda la provincia de Guaral, a las autoridades más que todo y le damos las gracias también a unas personas vecinas que nos están apoyando. Lo invitamos por el día jueves 30, estamos de las 10 de la mañana hasta la 1 con la actividad. Y más o menos un promedio de 2.000 soles, está la multimedia de 1.500 a 2.000 soles, que esperamos aprovechar y comprarlo por el día de la madre porque está con precios rebajados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!